Roger, ven para acá por favor, perdón que interrumpa un poquito tu portal, va acá porque me llamó mucho la atención que estaba Roger sentado en el piso detrás de la cámara llorando, ¿por qué Roger? ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Está herido tu corazón por Jocelyn? ¿Sí? Acabo de, yo creo que era necesario, le agradezco a las personas que me quieren y no me quieren ver lastimado, a veces las verdades... ¿Duelen? ¿Cuál es esa verdad de la que te enteraste? No lo quiero decir ¿Tiene que ver con Jocelyn? ¿Sí? ¿Cuál es esa verdad Roger? No, 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 no la voy a decir Queremos ayudarte Yo ayer cuando puse que estaba enamorado de ella ¿No era mentira? Tristemente Me engañaron Me engañaron dos personas Este... Yo en el tiempo que estuve con ella, yo no... No le falté respeto para nada El único problema fue la captura Pero... Esto no va... No... Estás temblando Roger Bueno ¿Te sientes traicionado? Demasiado Demasiado Gracias Interrumpimos este portal porque te vi desconsolado Detrás de cámaras Y quería saber qué era lo que sucedía Y creo que debes platicar un poco con nuestros especialistas Si te parece Roger Para que puedas tranquilizarte Y puedas superar Esta verdad que te está doliendo tanto Nosotros esperamos que hubiera una reconciliación Y después de escuchar a la mamá de Jocelyn La escuchamos muy emocionada de que ustedes estuvieran juntos Pero al final la decisión es solo de ustedes Jocelyn A Roger lo veo consternado Y te veo muy tranquila a ti No, pues es que no sé qué onda A ver, cállate A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, Jocelyn ¿Qué le das a la pregunta? Está molestando Está molestando y me molesta que pase y me diga de cosas A ver, Jocelyn, queremos saber la verdad La verdad que dice Roger Tener Es que, o sea, no sé qué onda O sea, estábamos allá atrás ahorita Y pasó corriendo y se puso a llorar Y quiero saber por qué, o sea ¿Tú no sabes por qué? No, o sea, quiero saber por qué estás llorando así Roger No lo quiero decir No, no, es que Dilo Roger Si necesitas decirlo, dilo Roger No, 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 no creo que ayer después de que tuvimos la discusión Te fui a dejar a donde más cerca vives Y te fueras a la fiesta o a la cosa donde estaba, donde involucran al plechado de Katherine Y te vieron en un cuarto con Lama Haciendo eso Y todavía quejándote, diciendo que Que no tenía lo que tú estabas esperando como de cuerpo Esto lo acabo de ver ahorita De hecho, yo antes Platiqué con una sexóloga Para pedirle un consejo Y ella me dice Da otra oportunidad Pero imponte un poco más Salgo Y me entero de eso Por eso fue que me salió así O todavía no me salen lágrimas Ya las acabo de sacar Saca allá afuera ¿Es verdad esto, Lama? Lama ¿Es verdad esto, Lama? Yo a ti Me llevo bien contigo No quise problemas ni nada Sí, sí, yo sé, yo sé ¿Es verdad, Lama? Por favor Por favor Porque me lo enseñaron Me enseñaron las cosas Salimos, pero jamás Bueno, no salimos ¿No salimos? Ella llegó a la fiesta Pero Me dijo Me dijeron que hasta ella Te marcó a ti Para ver dónde estaban Y que se fue en Uber Y la regresaron en Uber Pero que las Nos marcó Nos marcó a mí y a Brian A Brian Pero jamás fue de que O sea, lo que tuvieron del cuarto ¿Pero estuvieron juntos en esa fiesta? Somos juntos, pero jamás en el cuarto O sea, eso Sí, no va Pero que nadie Dice esa mentira Pues que se levante ¿Se besaron en esa fiesta? No, nos besamos Estuvimos juntos en la fiesta Pero jamás Estuvimos adentro del cuarto Kaylin dice que jamás ha sido mentirosa Supongo que la información viene entonces de Kaylin Sí, me lo dijo ella Yo quiero mucho a Lama Y quiero mucho a Roger Pero yo a Yoseni la conocí antes del programa No se me hace justo Y yo se lo dije a ella Ayer cuando llegó a la casa Este Yo le dije a la señorita No te preocupes No estás enamorándonos Aquí no hay cámara No había cámara Se recogieron todos los teléfonos Nadie grabó Si no, te les mostrarás una foto Simple y sencillamente No se me hace justo Que ella solita Porque es ella El que busca encuentra Y que ella solita busque Y esté jugando Con dos corazones Cuando ella se aprenda a querer Va a poder querer a alguien más ¿Por qué? Porque se metieron al cuarto Y yo misma los interrumpí Bueno, si hay pruebas Te las enseño O sea, no nos besamos Y mucho menos nos metimos al cuarto ¿Puedo? ¿Puedo? Pues si tienes pruebas Kaylin A ver Kaylin Tienes pruebas de lo que estás diciendo Tráemelas aquí por favor Kaylin O sea, yo Yo no quería saber nada Déjame ver Esas pruebas ¿Qué dicen Kaylin? Dicen cosas que no puedo repetir Poner en pantalla Y que tampoco se pueden ver en pantalla Definitivamente ¿Y esa conversación ¿Entre quién es? O sea, ni siquiera O sea, ni siquiera Entre Brian y tuya Es entre Brian y yo Dime mentirosa Vendome los ojos Mentirosa Segura A ver, a ver, a ver O sea, es que Tranquila Ella ya había tenido problemas antes Y cree que va a venir aquí a intimidarme Kaylin, por favor, regresa a tu lugar Yo no soy nadie para intimidarte Simplemente no miento como tú Mira, cállate Kaylin, ey Jocelyn Por favor Jocelyn No, o sea, es que no me gusta que se quiera meterte Sí o no estuviste con Lama No, no estuve con Lama O sea, estuvimos ahí todos Pero no estuve con Lama O sea, si tú le quieres creer Ya es muy tu problema, Roger Yo no me voy a rebajar todavía O sea, y todavía le crees a Kaylin Cuando sabías que tenía problema con ella O sea ¿Y por qué desafiabas con Gaby cuando entraste? No, o sea, cuando se echó a correr, Roger Agarró y empezó a decir Que ya sabía quién era Ya sé quién eres tú Y que no sé qué, o sea Gaby, ¿qué pasa? Porque pues a mí me molesta En serio Roger se acercó a mí hace rato Y estaba destrozado De que me cuenta Que en la mañana todavía hablo con ella Quiso reparar las cosas Que pues ellos tenían mal Y se acerca esta niña Hasta ahorita detrás de cámaras con Lama A preguntarle por qué no la había saludado Bueno, o sea, no nos podemos hablar Lama y yo O sea, no nos podemos hablar Lama y yo entonces No, sí se pueden hablar O sea, lo que nos ven hablando juntos Y ya piensan que es Es lo que dicen que sucedió O sea, no, no sucedió eso Álce porque tú estabas saliendo con Roger Y además se los hemos dicho Hace ratito lo volvimos a decir Los flechados no pueden salir con otros amorosos Que no sea su amoroso Porque justamente suceden estas cosas Si no, ¿cuál es la intención de que vengas por Roger? O sea, ni siquiera me acosté con él O sea, son... O sea, ¿tú crees que son rumores nada más? Es que en serio no lo hice O sea, yo no estaría aquí poniendo la cara O sea, no lo hice Pero pues ya Quedaré en ti Ay, que se calle mejor porque Juan Carlos Acosta Primero, Roger Digo Me agrada tu buen corazón Pero no tienes que estar así destrozado En llanto por esto Porque tú decidiste entonces Darle tanto poder a esta persona Sobre tu vida Porque cuando todo estaba muy bien Pues eras muy feliz Y soltabas globos Y te veían corazones en los ojos Y eso me parece padre Pero hoy que las cosas como que se destruyen un poco O mucho Estás destrozado Llorando Te falta la respiración Te sientes mal No hagas eso, Roger Es una persona con la que saliste Intentaste hacer algo con ella No funcionó No es un matrimonio No es un noviazgo Es un cortejo Donde se están conociendo Y qué bueno que eso está sucediendo ahorita Porque entonces Si realmente esto es cierto Pues te acabas de quitar de encima Una persona que no quiere hacer las cosas bien Y deberías de estar feliz Y repartamos globos para todos Así que no llores Juan Carlos, la recomendación sería La recomendación sería Que se tranquilice Que haga su duelo Que entienda en ese duelo Que más que llorar Y sentirse triste Que es totalmente respetable Pero no tiene que estar en ese estado emocional Todo el tiempo Es tratar de entender y decir Bueno, analizaré la relación Que le aportó a mi vida Toda relación es instructiva Hoy me enseñó Lo que no quiero saber del amor Obviamente para Yo, Céline Pues bueno Realmente es tu verdad La verdad del ama La verdadera verdad Y lo llevarás Tal vez en tu conciencia Y donde sea Pero si hoy estás acostumbrado A hacer las cosas mal Yo no sé qué mostraron En el celular Que tenía Adrián en su mano Pero bueno Tu lenguaje corporal La forma en la que te expresas Cómo mueves la boca Cómo volteas hacia abajo Hacia dónde haces los ojos La mirada Hacia la izquierda Mientes perfectamente bien Y lo sabes Ariadna Pulido Coincido El lenguaje corporal Es el 70% Vale mucho más Que el verbal Y sí Te reías hacia adentro Por supuesto que estás mintiendo Y Roger Te acercaste a mí Hace rato Hablamos cosas de tu pasado Y traes esta traición A todo lo que da Yo creo que es muy importante Que le des ahorita Validez a esto Que estás sintiendo Yo creo que esta es la catarsis De todas las relaciones pasadas Que traes Y sin duda Si vemos las etapas Negación, enojo Regateo Depresión y aceptación Vive esta etapita Que sea mínima Y finalmente Yo creo que le tenemos Que agradecer Tienes que irte de rodillas Y agradecerle Que estás viendo Lo que precisamente No mereces Y no quieres en tu vida Ahí están los especialistas A mí lo que Sí Totalmente de acuerdo Me pongo así Porque He pasado por muchas cosas Antes de mi vida Que Hoy En la mañana O por todo lo que pasó ayer Y eso Como que se acumularon También En la mañana Que nos veníamos juntos Le pregunté Entonces ¿Qué decidiste? Dime Me dice ¿Quiere otra cita? Y yo le dije Ah Yo también Entonces vamos a A intentarlo Por eso me acerqué Con la sexóloga Y pues me enteró de esto ¿No? ¿Se iban a reconciliar? Sí Sí Teníamos planes De De eso Pero Bueno ¿Esto ya no? No 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 Bien No Entonces la vas a batear Roger Se vaya con lama Si es que lo quiere tanto Y se supone que los flechados Amoros No deben estar juntos Es difícil Encontrarnos En medio De este tipo De circunstancias Pero bueno Roger ya Dio su punto de vista Y lo que siente Así que Así es Creo que Dios Eres bateado Me la voy a llevar Gracias Roger Uy Quiero que el amor sea así Como siempre Lo soñamos Lo soñamos Lo soñamos Lo soñamos Lo soñamos Lo soñamos